¿Qué es la aceituna? Para convertirlo en el caso de cuando no sucede en un gran aliado para la productividad, para la competitividad, pero sobre todo para la felicidad. Antonio Gutiérrez, Neurocoach, es el director académico de NCI, que es del Neurocoaching Institute. Bienvenido a nuestro programa de Televisión Negocios, Antonio. Muchas gracias. Estaba riéndome porque a la medida que tú hablabas de aceituna, pensaba cómo sentiría yo como aceituna. Me he colocado en la posición así que me están apretando, pero bienvenido sea esa presión para sacarle lo que llamamos el oro líquido de ese elemento. Así como tú tienes un oro líquido que se saca cuando te aprietan y te comprimen, sacamos lo mejor de Juan Carlos. Bueno, usted decía que hay una sigla que usted la llama como DIF, duración, intensidad y frecuencia. O sea, yo tengo que preguntarme frente a algo que me sucede y que me está generando malestar, angustia, esos tres elementos. Vamos a contar. El DIF es una forma también de recordar, de una hemotenia para recordar la D de duración, la I, como tú bien decías, de intensidad y la F de frecuencia. Se quiere decir con esto que una persona puede tomar un peso, que puede ser un kilo, pero en el tiempo que lo lleva, ese peso parece como que aumenta de peso y no aumenta. Simplemente es que mi cuerpo ya no responde igual por el tiempo que dura. Por tanto, veamos qué situaciones tiene una duración. Por ejemplo, como tú y yo hablamos antes, fuera del espacio, una gota que está abierta al grifo, no sé cómo llamáis aquí, pero una gota que está abierta al grifo y no me molesta al principio, me voy a la cama a dormir y yo digo cling, 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 cling. Llega un momento que te levantas. Por tanto, ¿cuánto dura esa gota? No importa lo pequeño que es, sino cuánto dura la gota. La otra es con qué intensidad. Eso sería una tormenta. Una tormenta es intensiva. Quizás ante una intensidad podemos tomar decisiones, pero a veces porque es algo que no ocurre con la misma intensidad dependiendo de cómo yo estoy. Lo que es intenso y depende de cómo yo estoy, lo digo de diferente manera. Por tanto, tengamos en cuenta qué intensidad tiene eso para mí, desde el punto de vista emocional. Y la otra, ¿con qué frecuencia? Cuando ocurre un evento o una situación catastrófica en el país, a nivel mundial, si eso se repite varias veces, curiosamente, le quitamos importancia. Qué pena, ¿verdad? Cuando alguien muere nos asusta, pero cuando muere alguien cada día llega un momento que ya no nos importa. Por tanto, tengamos en cuenta para el estrés lo mismo. ¿Cuánto dura? ¿Cuánta intensidad tiene? ¿Con qué frecuencia se repite? Bueno, hablemos sobre el tema de cómo gestionar esos pensamientos precisamente para manejar de una manera más adecuada una situación. Porque finalmente un mismo hecho por una persona recibe mucha importancia o le duele muchísimo, pero puede que ese mismo hecho otra persona inclusive hasta le saque provecho. O sea, la sepa mirar desde una óptica distinta. Entonces, la importancia de gestionar el pensamiento para que se me convierta en un aliado a la hora de manejar situaciones que pueden ser estresantes o pueden ser tranquilizantes. A mí me gustaría encontrar una herramienta que hacer así, ya está, ¿no? Pero no existe. Simplemente hablamos de entrenamiento y ahí está el tema del coaching, ¿no? Como una forma de entrenamiento educando lo que es la parte mental. Hay una frase que tú conoces muy bien y desde aquí estamos viendo varios pájaros y podemos utilizar un poquito eso, ¿no? No podemos evitar que un pájaro vuele sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que haya nido en ella. Y yo añado, algunos hacen hasta nido, ya hacen crías, ¿no? ¿Cuál es la idea? Es gestionar el pensamiento. Una cosa es pensar, otra cosa es el pensamiento. El pensamiento es el que va y viene. ¿Qué hace la gente con esto? Es cuando yo en el pensamiento distresante o que sea un factor que me estresa, se quedan con él. Cuando tenemos que hacer es aprender a pensar más que tener el pensamiento. Pensar es un acto de la voluntad que yo decido en qué me entretengo, en qué me ocupo y cuánta importancia le doy. Y eso es un tema que puede llegar a ser distresante. Empecemos a explicarle a los televidentes, Antonio, el tema que tiene que ver con cómo esos pensamientos desencadenan en emociones y posteriormente se convierten en sentimientos. ¿Cómo funciona la lógica de esa cadena? Gracias por bajar el tono de voz. Has hecho un cambio de ritmo. Eso ya automáticamente, la gente que está oyendo, va a bajar su estado de ánimo a un nivel de mucho más tranquilidad. Pero, en un momento dado, puede que me altere. Esa es la emoción. La diferencia entre la emoción y el sentimiento es importante tenerlo en cuenta. La emoción viene. La emoción no la llamo. La emoción aparece como puede ser un enfado, como puede ser pisar algo que puede que me dé un poquito de asco o puede que un olor venga. Esa es la emoción. El sentimiento es la conciencia de la emoción. Y es donde trabajamos desde el estrés. Aceptar las emociones, aceptar un momento de enfado, de alegría, aceptar un momento de ira, de rabia, porque me indigna lo que veo. Ahora, luego decido yo qué hago con esa emoción. Ese es el sentimiento. ¿Cómo me siento yo con eso? Y vamos a ligar sentimiento con pensar. ¿De acuerdo? Y esa es la inteligencia emocional. Decido y elijo interlegere. Inteligencia es entre dos cosas elegir. ¿Qué elijo? ¿Permanezco en ese estado emocional porque la siento? ¿O voy a decidir no permanecer ahí y tomar otro tipo de decisiones? Por tanto, para gestionar el estrés, diferenciar entre emoción y sentimiento. ¿Con qué me quedo yo? ¿Me enfado contigo? Hoy me hiciste una, Juan Carlos, y voy a casa con lo que me hizo Juan Carlos. Lo que me hizo, lo que me hizo. Y además se lo cuento a otra gente. ¿Qué pasa? Mi estado de enfado aumenta. Y ahí es donde yo tengo la potestad y la libertad de elegir y decidir qué quiero, cómo quiero sentirme. Y yo creo que hay un peligro que tenemos que advertirle a los televidentes para que no vayan a caer en eso, es cuando uno se convierte en adicto a determinados pensamientos que le generan emociones negativas y hay gente que uno dice es triste crónico, nostálgico de por vida. Ahí podemos jugar muy bien y para el estrés es interesante jugar entre lo que es soy, el estoy o el hacer. Soy un depresivo o estoy deprimido. Soy un fracasado o he fracasado o estoy fracasando. Cambia totalmente la palabra y cambia el significado para mi cerebro. Por tanto, es importante el tema de trabajar mucho ese tipo de pensamientos. De cómo te sientes tú, de cómo estás tú. Por cierto, estoy un poco estresado y se me fue el hilo. ¿De qué preguntaste antes? ¿Cuál fue la pregunta? Estaba diciendo cómo hacer para que la gente no se convierta en adicto a una determinada emoción que pueda ser negativa. Este tipo de cosas que ha pasado ahora es frecuente en el estado de distrés. ¿Cómo hacer? Primero que hay dos cosas. Tenemos tendencia a dos conductas. Una es ir hacia el placer, lo que me gusta, y la otra es huir del dolor. Entonces, es posible que hasta lo que me duele me quede enganchado. ¿Por qué? Porque me hace sentir víctima. Y el victimismo es interesante desde el punto de vista de adicción. Cuanto más víctima soy, más acogida tengo, más la gente me acompaña, más me dicen hoy qué pobre, qué pena y me siento querido. Por tanto, en el dolor hay placer. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Primero, buscar lo que realmente es el placer positivo, porque hay placer negativo. La otra es tener conocimiento de cómo trabajar, y eso posiblemente hay una compañera mía que tú conoces que me encanta, que habla de la felicidad, y que ella trabaja sobre ese complejo sistema neuronal que podemos nosotros trabajar y educar, sentirnos mucho mejor. Por tanto, ver qué nos ayuda, qué nos perjudica, equilibrar y tomar decisiones que se llama inteligencia. Hay algo que también es muy importante que lo mencionemos acá, que tiene que ver con las marchas como las del automóvil. Cuando uno va en primera, luego pasa segunda, tercera, cuarta, quinta, lo hace de manera paulatina. ¿Eso cómo aplica al mundo del manejo del estrés? Tenemos un ejemplo muy claro. La naturaleza es que hay estaciones y hay cambios. Nunca es de día, de noche, de golpe, ni el sol aparece de golpe y luego la luna. Son cambios paulatinos. El cuerpo no está diseñado para cambios paulatinos, salvo en momentos de distrés auténtico, de ataque o huida. ¿Qué haríamos? Primera macha, segunda, tercera, cuarta, quinta, cuarta, tercera. No romper jamás el ritmo de una forma brusca del cuerpo. No quiere eso. Bueno, yo creo que aquí es importante aprovechar un experto como el que tenemos acá, Antonio Gutiérrez, para que nos dé algunas técnicas de manejo inmediato, porque a veces uno siente que tiene una situación que es estresante, pero uno se siente y bueno, hace unas respiraciones y eso le funciona. ¿Qué técnica nos recomienda para esas situaciones? Lo que tú acabas de decir ahora mismo, el tema de respiración. La respiración tranquila, 10, 20 segundos, aumenta lo que hablaríamos de serotonina. La serotonina no solamente se está descargando a nivel neuronal, en cuanto a conexiones de sinapsis, sino también se descarga desde el estómago, por decirlo de alguna manera. Se ha encontrado que hay sustancias que activan la serotonina en el estómago. ¿Cómo hacemos? Simplemente es darnos cuenta de respiración inflamática, respiración muy suave, muy tranquila y automáticamente en 10 segundos reducimos el nivel de ansiedad. Aquí yo creo que finalmente es importante aclarar de que esa aceituna es apretada para que salga su esencia, que es el aceite. Eso significa que en la vida es muy conveniente además que haya situaciones complejas, depresión. A veces uno dice la crisis. Yo creo que no hay nada más peligroso que un éxito repetido y continuo, porque lo pone a uno ahí súper cómodo, en una zona de confort. Cuando hay cosas que le llaman la atención a uno, que se salen del esquema, uno dice, a ver, lo despierta, dice, aquí pasa algo. Así es. De hecho, diríamos que la presión continuada, acuérdate, duración, intensidad, frecuencia, la presión continuada bloquea, ¿de acuerdo? Pero también la relajación continuada, que todo va bien, maravilloso, fantástico, también bloquea. Por tanto, hagamos movimiento. Tensión, relajación, tensión, relajación. Bueno, de verdad que muchísimas gracias, Antonio, por compartir con nosotros, con los televidentes del programa Negocios, este tema tan interesante. Un consejo final, algo que usted les quiera regalar a nuestros televidentes. Algo que vemos en los niños pequeños. Ellos son naturales. Si usted enfadado, lo demuestro. Una rabieta fuerte de tensión, tensión. Y esa rabieta que tienen los niños pequeños, 10 segundos, se acabó. Cambio de estado. Muchísimas gracias. Estos negocios para aprender y disfrutar del mundo empresarial.